A mí me gustan mayores, eso me llaman señores Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Tuma de bravo pa' que mi gata resta con motores Que te preparen, quiero que pierdas, no hay que de esto Manila, yo sé que tú no te ves a mi cabrón En esta manita, por ahí me vas a visitar Escápate conmigo esta noche, bebé Quiero comer, me voy a encantar